El que me consola vivir, será un sueño de esa vida. El de la mirada amor, el mar es un maravilloso. El sueño de su reír, que me consola vivir, será un sueño de esa vida. El sueño de esa vida, será un sueño de esa vida. El de la mirada amor, el mar es un maravilloso. El de la mirada amor, el mar es un maravilloso. El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón